me he pasado siete días usando el ipad como ordenador principal y lo he hecho para poder responder a esta pregunta puede un ipad sustituir a un ordenador durante los cinco años que estuve trabajando en apple de vez en cuando me planteaban esta duda y nunca tenía una única respuesta a esta pregunta antes que nada es importante entender por qué demonios comparamos un ipad con un ordenador sí sí ambos tienen procesador ram y almacenamiento y de hecho al ipad si le añades un teclado como el que tengo yo aquí ya casi casi es un ordenador pero técnicamente no son lo mismo pues bien pienso que tendemos a hacer esta comparación porque tanto con un ipad con un pc son dos opciones válidas para la mayoría de tareas que hacemos hoy en día enviar emails redactar documentos hacer videollamadas ver pelis ver series o ver vídeos como éste son tareas que hacemos de forma repetida a diario e incluso para videojuegos por aquí te dejo el vídeo para que luego veas que los ipad también sirven para usarse como si fueran una especie de consola entonces la respuesta si un ipad sustituye a un ordenador más bien la respuesta es depende si ya lo sé que esta respuesta no le gusta a mucha gente pero cuando llegues al final del vídeo lo entenderás y por eso ahora responderé mediante mi experiencia en mi día a día he podido trabajar sin problemas ya que los ipad tienen cosas muy buenas frente a los laptops o portátiles y estas cosas son su portabilidad su buena autonomía y además que son silenciosos a pesar de que estemos trabajando con tareas pesadas porque no tienen turbinas y de lo contrario los portátiles o laptops a no ser que sean un mac de la última generación suelen ser más pesados y ruidosos y se calientan debido a que sus componentes requieren de más potencia y consumo para funcionar y hasta aquí todo bien he podido trabajar con el ipad como si fuera un ordenador que de hecho uso aplicaciones como notion que me ayudan a hacer estos guiones de estructurar el contenido del canal también con canva hago las miniaturas y además de eso he podido editar vídeos mediante adobe rise para redes sociales pero el problema ha venido cuando ya he necesitado hacer cosas un poco más profundas por ejemplo con el ipad puedes conectar este teclado y mouse que tengo de logitech el problema está en que no he podido usar los y options y los y options es interesante porque mediante este teclado y este ratón puedes configurarlos a tu manera el problema es que esta aplicación no existe para ipad os y aparte de esto editar vídeos a lo grande para youtube no lo he podido hacer con este ipad porque no tiene disponible adobe premiere al no haber esta opción sólo puedo usar otras alternativas como adobe rush que son opciones que te pueden ayudar o salir del paso en algún momento pero no son las completas para poder trabajar y hacer este tipo de contenido como el que yo hago y por eso dependo más de mi ordenador de escritorio o ya no sólo edición de vídeo que miras bueno es que esto es algo mucho más demandante es que también me estoy refiriendo al tema de cómo gestionar los archivos con el ipad tiene una aplicación de gestión de archivos muy sencilla en comparación en la que te puedes encontrar en un mac o en un pc y para aquellos que seáis un poco más avanzados tampoco disponemos de un terminal nativo como está en mac o pc por lo que también es otro factor limitante en general si eres un usuario un poco demandante que necesita alguna aplicación específica en algunos casos puedes encontrar que haya aplicaciones que puedan servirte pero seguramente serán limitadas en relación a las versiones que puedes encontrar en escritorio pero la mayoría de aplicaciones que te puedes encontrar en ipad os siguen siendo muy limitadas en relación a las que puedes encontrar en un pc de sobremesa o un mac por otro lado estoy seguro que muchos sois profesores estudiantes o simplemente usáis el ipad para trabajar con aplicaciones como word excel powerpoint navegar ver pelis si lo vemos de esta manera si no usáis aplicaciones muy específicas tranquilamente el ipad puede ser considerado un sustituto de un ordenador y más si le añadimos un teclado funda como esta que tengo yo que le sigue dando aún más esta forma más parecida a ordenador portátil o laptop o incluso es probable que sea el diseñador gráfico o tatuador y en este caso mucha gente suele preferir el ipad en vez de un portátil por muchísimas razones principalmente porque hay pato es admite accesorios como discos duros y lo más importante el apple pencil que para este tipo de usuario es muy importante ya que le permite hacer un trabajo muchísimo más preciso y es mucho menos tedioso que llevar un portátil encima y además la respuesta táctil que tienen los ipads con el apple pencil sigue siendo de las mejores hoy en día por otro lado si sois programadores el ipad probablemente se os quede corto ya que la que intentéis instalar un id como 10 code o sublime veréis que de forma nativa no se puede usar sí que es cierto que hay aplicaciones con las que puedes picar algo de código para programar pero no es exactamente lo mismo y además como he dicho antes no tenemos un terminal dedicado de forma nativa en el ipad sí que es verdad que hay aplicaciones de terceros con las que puedes jugar un poco con algo de código pero no es exactamente lo mismo ya que no puedes por ejemplo instalar de forma nativa python y esto limita mucho en comparación al uso que le da un desarrollador de software a un ordenador como conclusión el ipad es una herramienta ágil y potente que cada día se parece más a un ordenador sin embargo tiene ciertas limitaciones dependiendo del uso que le queramos dar y saber esto es importante ya que si estabas dudando entre comprar un ipad o un ordenador a ti como usuario te recomiendo que te hagas estas tres preguntas primero de todo saber qué aplicaciones y qué tareas vamos a tener que hacer y hasta qué profundidad segundo cómo es tu día a día es decir si vas a tener que llevarte encima tu dispositivo o si no vas a estar siempre trabajando desde casa y tercero conocer si también necesitas algún accesorio adicional para hacer mejor tus tareas como por ejemplo un apple pencil sería la mejor opción si necesitas un dispositivo para tomar notas o hacer tus diseños una vez hayas hecho esta reflexión estoy casi seguro que entenderás si necesitas un ipad o si directamente tienes que ir a un ordenador o si no incluso descubrirás que necesitas las dos opciones porque en mi caso yo el ipad lo uso como un complemento de mi ordenador sabiendo esto si te gustaría tener un ipad al final de este vídeo te dejo una guía completa para entender y saber qué ipad necesitas y por otro lado si ya tenéis un ipad también os dejo un vídeo para que seáis muchísimo más productivos con el ipad con estos trucos que os voy a enseñar y hasta aquí el final del vídeo si queréis abajo en los comentarios decidme qué os va mejor a vosotros para vuestro día a día un ipad o un ordenador muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final dale me gusta si este vídeo te ha servido de ayuda y suscríbete para no perderte todos estos vídeos que voy a ir subiendo dicho esto espero que nos veamos en el siguiente vídeo chao chao si te gusta este canal y quieres darle apoyo quiero recordarte que puedes aportar tu granito de arena como pues muy fácil o bien a través del botón de súper gracias de youtube o si no a través de patrón de estas dos maneras puedes invitarme a un café y de esta forma estás contribuyendo muchísimo a que pueda seguir haciendo vídeos